¡Ahí! Acaban de salir los primeros buñuelitos Están acá, mirá Queman, queman, queman Vamos a armar otros Acá se me da ese que se me cayó por ahí Vamos a armar otros ¿Te gusta? El pejito derretido La masa perfectamente cocida Muy rico, pero muy muy rico Voy a ponerle pollito Gracias, eh Por favor Pollito Panceta ahumada Un poquitito de jamón crudo Y sí, chico, a gusto Siempre un poquito de queso, porque si no no tiene humedad Y cuando lo tenés ahí Cerrás hacia adentro O a la empanada que luego termina siendo Un circulito Acá, ármate la empanadita Somos cinco amigos De verdad Y después cierro hacia adentro Cosa de que te quede la bolita Es una pava de hacerlo, sinceramente ¿Puedo pasar a la vista? Sí, querido, toma Todos haciendo bulluelitos Le ponen los rellenos La salsa, por supuesto Adentro no ¿A dónde la salsa? En el plato de presentación Para que cada uno pueda Sopar un poquito cada bulluelito ¿Le quieren mandar la pintura? Mato Venga, a ver, junto acá Junto en la... Tomá, tomá Junto, junto, junto En la arena Muy bien, Juancito Juancito ¿Para dónde es que me soy? ¿Qué tal? Hola, Juancho Juanito, ponen los puñuelos Ahí va Salen rápido, eh Y si con el aceite ¿Cómo estás? ¿Sabés cómo estás? No, lo vuelvo a leer No es que esté caliente Pero tampoco es una cosa de locos ¿Ojo? ¿Qué? Uy, mira la puñuelos Alcen ¡Ay, qué lindo! Y le estaría faltando el verde Ahí está Pero no es que sea tipo como que se calió ¿Viste? Casual ¿Viste? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perfecto Ay, casual Le ponés varios Eh, está bueno ¿Sabés para qué también es que abuelo a hacer esto? Para qué Cuando haces reuniones Directamente pensado así, eh Más allá de que lo recicles o no Haciendo alguna reunión Los tenés así Y cuando viene la gente Le das un golpe de horno Claro Reservado sin la salsa Y después lo tenés con la salsa Son espectaculares La verdad, muy, muy, muy rico Crocante por fuera Mórbido por dentro Acordate sin un poquito de queso ¡Qué rico! Con eso sí que te sube el colesterol Pero te sube bien Porque está bueno De una vez al mes No lo conozco No lo conozco No lo conozco No lo conozco Eh, estamos los cinco Juntos En un ratito vamos a comer Quédate ahí Por favor Nos vamos a un pequeño aparte Sí, sí, ya vení